No, güey, no es así, es más despacio. Un, dos, tres, tres. Un, dos, tres, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Y en monoscuro las cuatro llantas cambiaron Alguien te daron la droga Y a ti también les pagaron Y mal niño El dedo y la despedida Por la parte que te toman Tú puedes tratar tu vida Yo me voy para San Francisco Para la reina de mi vida Sonaron siete balazos ¡Siete, siete, siete! ¡Ay, si es que no saben cuántos son! ¡Siete, siete, siete! Sonaron siete balazos ¡Siete, siete, siete! ¡Tres más cuatro! ¡Soy de la luz y te alegamos Dios! ¡Siete, siete, siete! Sonaron siete balazos ¡Viva! 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 Amén.